¿Cuáles son los grandes retos y dificultades que tenemos que afrontar para que toda esta transformación no quede en un punto muerto? Es lo que trabajamos durante varios días en Oxford y donde la Fundación FIDE se quiere centrar a través del GET, del Global ESG Think Tank, una iniciativa donde el mundo financiero y los reguladores se sientan, se ponen de acuerdo, hablan abiertamente en cómo afrontar los grandes retos y las grandes soluciones para de verdad tener un compromiso y aportar vías de solución a la propia sociedad en su conjunto. Por esto y sobre todo por tomar conciencia que tanto entidades públicas como privadas del sector financiero, reguladores, nacionales, supranacionales, del buy side, del sell side, es un verdadero placer que FIDE haya creado este marco de trabajo para que volvamos todos a hacernos eco de cuáles son las dificultades, podamos poner en común cuáles son las soluciones y sobre todo y como muy bien podéis ver en la slide que tenéis a continuación, tener un mapa, un camino muy bien definido donde vamos a iniciarlo desde ya, desde este mes de octubre 2022, vamos a iniciar una serie de sesiones plenarias donde vamos a ir cubriendo cada uno de los grandes objetivos y de los grandes retos que ahora os detallará María con un objetivo muy claro, merece la pena trabajar, hay posibles soluciones, podemos entre todos al menos poner en común cómo abordar estos retos, estas dificultades que tiene todo el mundo de la inversión socialmente responsable y a partir de ahí y ya en el 2023 iniciar grupos de trabajo liderados por profesionales tanto del mundo público como privado para intentar poner encima de la mesa cuáles son las líneas de trabajo que eso nos conduzca a poder ser capaces de emitir una serie de sugerencias de posibles puntos de mejora en cada uno de esos retos y que todo ese trabajo de todos esos grupos a nivel nacional e internacional pueda concluir en un nuevo gran congreso en el que FIDE volverá a poner todos sus medios y sobre todo volverá a ser esa plataforma neutral e independiente donde la sociedad civil en su conjunto pueda trabajar y buscar soluciones prácticas y pragmáticas. Entrando en los retos concluidos en Oxford, estos son siete y principalmente se tratarán en las sesiones plenarias y posteriormente en los grupos de trabajo. Pasando al primer reto, la falta de homogenización entre las distintas taxonomías. Muy importante, ¿cómo se presenta? Realmente hay una gran diversidad, una gran diferencia, divergencia entre lo que es la taxonomía de Estados Unidos frente a Europa, la taxonomía de Estados Unidos a su vez frente a Latinoamérica, de la misma forma que está pasando con esta entre las distintas compañías, etc. Eso es uno de los grandes puntos básicos que queremos darle respuesta. El siguiente reto, el reto número dos, y son las diferencias también y la falta de homogeneidad entre las grandes métricas ESG y cómo se traslada igualmente a los ratings. Dar respuesta o llegar a una conclusión importante entre cuáles son los principales métricas, dar lugar a unos posibles principales 10 indicadores que sean capaces de servirnos como base universal, y de la misma manera entender cuáles son las diferencias y por qué de las agencias de rating las diferencias entre estas, si van a terminar siendo en un oligopolio, etc. El siguiente reto, el número tres, ¿cómo cuantificar estos costes de transición? Esta transición energética tiene hacia lo que es una economía 100% limpia, tienen unos costes evidentemente muy elevados. Esto es cómo se va a trasladar en términos de crecimiento, en términos macroeconómicos, en términos de déficit fiscal, y cómo incluso se va a trasladar a las propias corporaciones, cuáles son aquellas que se están viendo más perjudicadas y si va a haber ciertos mecanismos de subvención. El reto número cuatro, lo que llevamos los elefantes en la habitación, lo que serían los indicadores tanto para los bonos gubernamentales como para los bonos sociales. Ahora mismo se está en un punto más retrasado en términos de lo que es la evolución ESG, y la pregunta es cuándo se reactivarán, como principal pregunta a esta temática, a este reto. Reto número cinco, muy importante, cuáles son ahora mismo las tendencias y los grandes cambios y por dónde va a ir el futuro en términos regulatorios, en términos de regulación ESG. Ahora mismo nos encontramos y sabemos que la regulación es un factor clave para la atracción de inversión y capital. Se han producido grandes cambios en términos normativos, pero todavía quedan muchísimas dudas y muchísimos pasos por dar. Tenemos todos claro cuál es el artículo 8 frente al artículo 9, cuánto realmente puede terminar impactando ahora mismo, cómo ha quedado el 8 en un término más intermedio, etc. Todas esas preguntas deberíamos encontrar o es el objetivo encontrarles una solución a través de este reto. El siguiente reto es el reto número seis. ¿Cuáles son los cambios y cuál es ahora mismo el grado de convicción que tiene el inversor final? El inversor se encuentra en un punto donde todavía cuesta explicarle o incluso responder a las preguntas de ¿está el inversor realmente enterado de cuáles son las dinámicas ESG? ¿Está comprometido con ellas? ¿Sabes cuáles son los pros? ¿Sabes cuáles son los contras? etc. Ese punto igualmente de preguntas y respuestas nos gustaría poder trabajar y llegar a conclusiones importantes en términos de lo que sería este reto en concreto. Y por último el reto número siete. El reto número siete tiene que ver con el famoso greenwashing que ahora mismo no está realmente tan de moda y que tanto dolores de cabeza nos está trayendo. Y ahora mismo el poder de las respuestas sobre todo entendemos que tiene que ser mediante lo que es creación de prácticas, llegar a encontrar soluciones de transparencia que permitan evitar la misma. Porque el greenwashing en un parte importante es por una falta de transparencia del dato en otros casos y por lo tanto el no intencionado y eso realmente debería de tener o deberíamos encontrar soluciones importantes para poder tratarlo. Muchas gracias María. Yo creo que han quedado muy claros cuáles son los retos y la verdad es que desde Oxford 2022 tenemos todo el capital humano necesario para que de todo este Global ESG Think Tank salga algo práctico y útil que no pretende resolver los grandes siete retos pero sí poner luz o un granito de arena en todos ellos. Y yo creo que muchos profesionales del mundo económico y del jurídico, del tecnológico y del sociológico, desde América y Europa, a nivel público y privado, nacional y supranacional, que nos sentemos todos alrededor de una mesa y podamos un poco poner cada uno nuestro granito de arena para aportar una solución o algo de luz a cada uno de estos retos, yo creo que la sociedad en su conjunto lo va a agradecer y a todo eso os invitamos. Y por supuesto, con nuestro mayor agradecimiento a todos los que habéis hecho parte y habéis formado de todo este camino hasta llegar a este punto que la verdad es que tiene todo el reconocimiento y aquí os dejamos alguna de las entidades más significativas que han formado parte de esta andadura. Muchísimas gracias.